Quimbaracumbaracumbá La rumba me está llamando, bombón, dile que ya voy Que se espere un momentito, mientras canto un guaguán Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguanco Eh mamá, eh mamá ¡Azúcar! Quimbaracumbaracumbá, quimbaracumbaracumbá Quimbaracumbaracumbaracumbam ¡Ay, kimbara, 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 mi tumba, kumbat, kimbara, 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 kimbam, kimbara, kimbam, kimbara, kimbam, kimbara, kimbam, kimbam, kimbara, kimbam, 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 ¡Gracias! Música 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 Música